Hola, ¿qué tal? Buenos días. Queremos agradecer la presencia de todas y de todos ustedes a siete meses del fallecimiento y del feminicidio de Vanessa Gaitano Ochoa. El Festival de la Otra Fil quiere dedicarle un homenaje póstumo. Le hemos preparado un programa particularmente desde la literatura y el arte y quisimos abrir un espacio de encuentro con su familia. Se encuentra el día de hoy Angélica Ochoa Ramírez quien es madre de Vanessa. También se encuentra aquí su abuelita Tere. Se encuentran también aquí sus hermanas, su hijo y amigas y amigos. Este homenaje va dedicado a Vanessa y a todas las mujeres que en vida lucharon por vivir una vida libre de violencia y a las que siguen exigiendo justicia por todas las mujeres que han muerto y que les han arrebatado y que les han arrebatado la vida. No solamente en el estado de Jalisco, sino en el país. Más que números, más que los indicadores que dan cuenta en los diarios acerca de qué lugar ocupamos en relación a todas las entidades del país en este contexto donde ocupamos un tercer lugar en feminicidios. Tenemos 38 casos hasta el 31 de octubre. Y de acuerdo a las cifras oficiales, estos actos violentos contra la población, contra nosotras las mujeres, sigue la alza. Se ha mantenido del... A partir de que se declaró la alerta de violencia contra las mujeres como mecanismo estatal, sigue ocupándose los primeros 10 lugares en nuestro estado de Jalisco, en homicidios dolosos hacia las mujeres y también seguimos siendo dentro de los municipios que han sido declarados con la alerta de violencia de género, ya a un año, próximamente, a un año de haberse declarado la alerta federal de género hacia las mujeres, los indicadores no han bajado. Y es que los indicadores están pronunciándose, no solamente desde las instituciones responsables de generar estas estrategias para prevenir, atender, erradicar la violencia hacia las mujeres, sino que estos indicadores también, desde la parte oficial, también nos hacen un llamado a la sociedad civil a revisar que más que los indicadores habría que mirar a las historias de vida de las mujeres, a las historias de vida que con fuerza, que con decisión y con mucha valentía las mujeres están construyendo este avance para los derechos de las mujeres. El Festival de Literatura y Arte dedica este homenaje a Vanessa Gaitano Ochoa, reconoce así la lucha en el ejercicio de los derechos a vivir una vida libre de violencia, ya que de acuerdo a estos indicadores y cifras recientes de la encuesta nacional, en este momento las mujeres en Jalisco estamos viviendo violencia que por lo menos desde hace cinco años no han bajado estos indicadores y así lo menciona el 74.1% de las mujeres de 15 años y más y quienes han experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. Jalisco se encuentra arriba del proverbio nacional en estas cifras. De los diversos tipos de violencia que viven con mayor frecuencia que vivimos las mujeres en Jalisco, es la emocional con el 55.6% de las mayores de 15 años. Así lo expresaron también en un estudio más reciente publicado en la encuesta nacional de las dinámicas de violencias en los hogares, la ENDIRE 2016. Y en este sentido nosotros quisiéramos hacer un llamado también desde el Festival de Literatura y Arte para que sean más específicos, para que sean más profesionales. Entonces, las metodologías para generar indicadores, para evaluar cuáles son las causas que están detonando la violencia de las mujeres desde los hogares, en el seno de las escuelas y en la comunidad. Lamentablemente no existe una profesionalización para generar indicadores puntuales y específicos y que sean tomados en cuenta bajo una metodología científica de intervención social y que dé cuenta realmente de qué es lo que está detonando la violencia al seno de nuestras familias y qué es específicamente lo que está deteniendo el progreso de una vida libre de violencia. Y en este sentido, entonces, bueno, hacemos un llamado a la CONAVIM, que recientemente estuvo aquí la doctora Candelaria Ochoa y que hace mención que en los municipios no existen indicadores, sobre todo en los municipios declarados con dobles alertas, la mayoría, con la alerta de género federal y la estatal, declarado desde ya años atrás. Y en este sentido también hacer un llamado para que se revise el reglamento general de la aplicación de la alerta de género federal y hacer un llamado a la diputada que el día de hoy amablemente nos abrió el espacio para que se puedan abocar al estudio y profundización del reglamento, hacer una revisión exhaustiva para su efectiva aplicación. Este reglamento tendrá que estar en el sentido revisado de esta revisión en el sentido de cómo se están generando estos indicadores, cómo les están marcando la pauta, las alertas para su debida aplicación, cuáles son estas pautas específicas para que los municipios cumplan con los indicadores y cuáles son las pautas de fiscalización de estos recursos relacionados directamente a las alertas de género para que sean efectivas. Mientras no exista esta revisión y esta perfección de los reglamentos, cada municipio estará realizando los indicadores conforme a sus propios criterios y no conforme a precisamente lo que está pasando adentro de los hogares. Tendríamos que ser muchísimo más específicos. Y bueno, más allá de estos indicadores, precisamente está detrás de estos números está la vida de las mujeres, las que ya no están aquí, pero que el día de hoy las recordamos para que nos sigan acompañando en este proceso para exigir justicia, para honrar su memoria, para conocer en este día quién fue Vanessa Gaitano Ochoa, porque Vanessa nos representa nos representa con su vida en el ejercicio de sus derechos, cuando denuncia y con esa valentía que tiene y que lamentablemente buscó protección confiando en instituciones y no le fue posible que le garantizaran esta vida libre de violencia y le garantizaran su vida. Ahora, sin mal le doy el uso de la voz a… ¿Quiere intervenir de una vez? Vamos a darle la voz a la diputada Sofía Berenice dándole las gracias por esta apertura del espacio. Al contrario, muchísimas gracias a todas y todos los que nos acompañan, pero sobre todo en nombre de la señora Angélica y del hijo de Vanessa Gaitán, quiero darles la más cordial bienvenida a este, su poder legislativo, en este homenaje póstumo a una mujer como Vanessa Gaitán, que quiero decir una breve frase para entrar a mi discurso. Hay criminales que proclaman tan campantes, la maté porque era mía. Así no más, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia y derecho de propiedad privada. ¿Qué hace al hombre dueño de la mujer? Pero ninguno, ninguno, ni el más macho de los supermachos, tiene la valentía de confesar. La maté por miedo, porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a una mujer sin miedo. Eduardo Galeano. Como les repito, esta es su casa, la casa del pueblo, la casa de las mujeres, de los hombres jaliscienses, en el cual tenemos que hacer y tejer leyes entre los tres poderes, porque de nada sirve, y lo he repetido, tener tantas leyes y son letra muerta. Y el poder ejecutivo no las ejecuta, y el poder judicial no da justicia. Aquí tejemos y tenemos que tejer de la mano, porque si algo tengo claro es que los derechos no se discuten, se cumplen. Algo que tenemos que velar siempre es por la dignidad de las mujeres, pero sobre todo por su vida, porque a Vanessa Gaitán no la mató nada más su feminicida al arrollarla y acuchullarla, la mató también el Estado, la indiferencia, el no hacer cumplir las leyes, el que a pesar de que tuviera orden de protección, lo último que protegieron fue su vida y su seguridad. Y no puede ser que a las afueras de Casa Jalisco, donde todas las y los jaliscienses nos deberíamos de sentir más seguros, fue el lugar más inseguro para Vanessa. Su hija ha marcado un antes y un después en Jalisco. Y después de ese 25 de abril, de aquí en delante, y como siempre lo hemos hecho, seguiremos luchando para que no sea una más en Jalisco. Su hija marcó para que reforzáramos órdenes de protección, marcó para estar vigilantes de la fiscalía, y que les dije no fuera solamente un papel, y que realmente quienes están sufriendo violencia, a los agresores sean quienes les pongan un brazalete, porque ellos son los que tienen que estar vigilados, no nosotras. Y entiendo el pulso de vida y funciona. Pero otra vez, ¿las mujeres somos las que tenemos que estarnos cuidando? Yo creo que no. Tienen que ser los agresores los que tienen que estar vigilados. Su hija, gritó, habló y lo dijo fuerte. Y lamentablemente, no fue escuchada. Pero se lo reitero, no quedará impune, ni quedará en vano, su muerte. Marcamos, desde el legislativo, y una servidora con el compromiso, de que no queremos ni una más en Jalisco. Quisiera invitarlas, invitarlos, a hacer un minuto de silencio, por Vanessa Gaitano Ochoa, y por todas las mujeres de Jalisco, que actualmente, suman más de 230, por un homicidio, feminicidio doloso, que para nosotras es feminicidio. 230 mujeres, pero ninguna quedará en Pune, y ninguna quedará sin marcar huella, al paso de su vida por este estado. Y Vanessa Gaitán marcó un antes y un después. Los invito a un minuto de silencio. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias a la invitación. Las nombres de las personas que están. Muchas gracias. Le damos una cordial bienvenida a Angélica, a María Guadalupe, a Teresa, abuela materna, a Angélica, madre de Vanessa, a Lilia, su hermana, a Vicente, a Vicenta tía, Lilia tía, Yolanda tía, Estefany prima, Camila prima, Juan Luis primo, Ulises primo, Francisco amigo, Mayra, una de sus mejores amigas. Gracias por estar aquí. Para ahorrar la memoria de tu amiga Vanessa en toda, y esta mujer tan especial que es para nosotros. Además, le damos la bienvenida a las poetas que nos acompañan el día de hoy, a Nadia Arce, que ha impulsado el proyecto Mil Poetas por el Cambio, a Guadalupe Ángeles, que se encuentra con nosotras, le invitamos también si nos pueden acompañar. ella es premio nacional Aguascalientes, premio nacional de poesía, premio nacional de poesía, y nos acompaña el día, el día de hoy, así también nos acompaña Gustavo García, y vamos a dar, vamos a presenciar el video, vamos a presentar la biografía, porque este homenaje póstumo tiene ese objetivo, recuperar quién fue Vanessa Gaitán Ochoa, y qué hay detrás de toda esa niña que nació en enero de 1994, y a quien sus sueños le arrebataron el 25 de abril del 2019. Vamos a verlo. ¿Se pueden apagar las luces? ¿O así? ¿Así? ¿Podríamos apagar las luces que nos pudieran ayudar para que se pueda? Este es un video que preparó su madre y su familia. perdóneme, vamos a… Si pueden acomodar, nos levantamos. así está bien así. Le vamos a pedir… Volvemos a empezar, por favor. ¿Sí? Vamos a… Así lo vamos a detener, le voy a dar la palabra para que… Vamos a ir leyendo la biografía. Vanessa Gaitanas Ochoa nació en una familia llena de amor y alegría, una familia con principios y valores. Ella vino a este mundo con una misión muy grande que lamentablemente al día de hoy nos damos cuenta cuál era verdaderamente su misión. Ella nació con una gran sonrisa que nunca se quitó de su rostro. Fue una niña muy juguetona con un gran sentido del humor y un gran corazón. Desde pequeña ella mostraba un gran interés por la locución. Vanessa fue una triunfadora desde su niñez. Desde la primaria y la secundaria ella dio muestra de lograr todo lo que se proponía. Se caracterizó por su gran corazón. Cabe mencionar que su nobleza la destacó ante todas las personas al ser una mujer altruista. Tenía una manera muy peculiar de ayudar a las personas. Ella prefería quitarse el bocado de la boca para que otras personas no padecieran. Vanessa llegó a cumplir su sueño de estudiar para ser locutora. Trabajando ella costeó sus estudios y demostró una vez más su capacidad para salir adelante alcanzando una autonomía en sus decisiones. Tenía mucha facilidad de palabra lo que le ayudó mucho para cumplir sus metas. Vanessa le llegó el momento de vivir el amor en su etapa de la plenitud. Fue hasta entonces que conoció al padre de su hijo con quien contrajo matrimonio con quien en principio tenía una relación sana y bonita. Conforme pasó el tiempo ella comienza a darse cuenta del cambio tan drástico que mostró su pareja sentimental truncándole en un principio todos sus sueños de trabajar y buscar la oportunidad de ser una gran locutora y de salir adelante. Posteriormente él comienza con sus celos sus inseguridades y el ser muy posesivo. Vanessa luchó para tener una familia unida hizo todo lo posible por mantener su matrimonio unido y buscar el bienestar de su hijo el de ella y el de quien fue en vida su esposo. Su familia más cercana fuimos testigos de cómo luchó y cómo sus sueños se le empezaron a ver frustrados. Poco a poco sin embargo ella sin embargo ella tenía toda claridad la decisión que tenía que tomar de separarse de su esposo para vivir una vida libre de violencia para ella y para su hijo para lo cual buscó el apoyo primeramente dentro de su seno familiar el cual le fue dado al 100%. Cuando ella se dio cuenta que esto ya no era suficiente ella buscó el apoyo de las instancias que se dedicaban a prevenir y atender a sancionar para erradicar la violencia hacia las mujeres. Después de tres denuncias con sus respectivas órdenes de protección Vanessa vivió en carne propia la violencia psicológica verbal y física pero la que más le perjudicó a ella fueron las amenazas que estaban en contra de su madre y de sus hermanas e incluso ella temía por la vida de su hijo y no había una medición en ese momento del grado de la peligrosidad para prevenir y detener este lamentable suceso que lamentablemente le arrebató la vida ante la mirada de todo el mundo. Gracias. Gracias por asistir. Mi nombre es Angélica María Ochoa Ramírez mamá de Vanessa Gaitán Ochoa y estoy aquí para honrar la memoria de mi hija quien en vida fue una mujer valiente un ejemplo de la defensa de los derechos de la mujer sobre todo a tener una vida libre de violencia. Quiero que aquello que vivió mi hija sea un parteaguas para desarrollar una nueva mentalidad colectiva que busque erradicar la violencia de género que se desarrolle empatía entre autoridades y el resto de la sociedad para así poder crear ese ambiente de calma y seguridad que como seres humanos merecemos. Espacios que busquen el desarrollo de conciencia en la sociedad para cambiar patrones y conductas que positivamente reestructuren la sociedad. Vanessa uno de mis más grandes tesoros fuiste una mujer valiente muy valiente hija para ti y todas las mujeres hago mías tus palabras aquellas que tanto repetiste en vida ni una más ni una asesinada más gracias por estar aquí a todos le damos la palabra a Nadia a Nadia Arce quien va a dedicarle un poema a Vanessa y a todas las mujeres yo creo que la labor de todas las que estamos aquí es fundamental les agradezco su apoyo su trabajo el sentimiento de la familia yo creo que estos movimientos son necesarios y bueno los artistas nos sumamos gracias a Gaby Juárez a este festival de la otra fil para apoyar con arte y con cultura esta parte de la conciencia porque todos somos seres humanos y de algún medio nos tiene que llegar esta sensación esta necesidad de justicia hace unos años pues Gaby y yo comenzamos me apoyó con el proyecto mil mujeres contra la violencia actualmente está detenido bueno por falta de recursos y demás pero principalmente tenía este mismo objetivo que por medio de la cultura se sensibilizara a la población la sociedad las autoridades para evitar este tipo de violencia de cualquier tipo desde un grito hasta lamentablemente un asesinato me conmueve muchísimo esta historia y agradezco que me den la oportunidad de estar aquí les voy a leer el poema que encabezó el proyecto que se llama mil mujeres porque a final de cuentas lo que yo creo es que las que más nos vamos a apoyar pues somos nosotras porque sabemos lo que se siente tener violencia y no estamos de acuerdo tanto hombres como mujeres no necesitamos vivir con violencia la violencia suma más violencia es obvio es evidente entonces pues esta unión este lazo tan fuerte que tenemos yo creo que hay que aprovecharlo y que entre nosotras mismas no nos golpeemos ni con ni con darnos la espalda ni con palabras ni con actos que perjudiquen ningún tipo de trayectoria como madres como artistas como como políticas o sea creo que tenemos una inteligencia muy distinta a la de los hombres distinta es la palabra porque hay muchos hombres que también nos apoyan entonces no es una guerra contra los hombres es una guerra contra la violencia mil mujeres el mundo guardó sus relojes esta noche hay cajones abiertos los sueños despiertan como hojas sueltas el viento entra por una ventana semiabierta y hace volar cada papel en un segundo el olvido se ha ido puedo tejer castillos de arena en un minuto cabalgar anhelos con la fuerza de una ojeada de Dios enderezar la voz sin suspiros compadecientes todo ha cambiado la madre se siente heroína de Tolkien amazona administrativa en un mundo de ahorros vacíos lluvia cristalina que espera soy yo el rostro de mil mujeres sonriendo por lo mismo soy sus ojos con la chispa oceánica que brota como tatuaje al saberse madre son ellas las que me han abofeteado con su experiencia mil mujeres mil madres y todas han escalado vertientes y todas alguna vez se han caído a la soledad quemante a la helada desaprobación al algoritmo de la economía a la sociedad dividida y duplicada en sus valores de las mil cada una se ha mirado en el espejo y ha encontrado los rumores los amores que no se han ido soy la número mil de otras mil millones y todas hemos visto el cajón abierto sintiendo los papeles envolvernos en rutas escandalosas senderos mortíferos y maremotos oficiales son 999 las que no observo en el espejo y 999 las que para ver he sentido la número mil hoy les aplaude mil veces mil veces en mil veces con todo el respeto de sus ojos hoy todo cambió he logrado la estabilidad las vigas y el hogar son mis mil mujeres mil mujeres como raíces bajo mis pies algún familiar quisiera expresar algunas palabras de sus amigas bien le vamos a dar sus tías bueno nada más dar las gracias por este homenaje a mi sobrina si decir que fue una niña muy buena muy alegre muy contenta nos hacía la vida feliz a todos muchas gracias por estar aquí y gracias por este homenaje para ella y muchas bendiciones para mi sobrino Iker y mi cuñada Angélica gracias dejamos invitamos a Guadalupe Ángeles por favor que le dedique su texto literario un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias. Para los artistas lo único que podemos hacer es ofrecerles esto que nos ha sido dado a escribir, en mi caso, y bueno, Alfonsina Rivera Cosme. Zarpar del barco materno, emerger como enemigo en potencia y en claroscuros, aún chorreando sangre, desprenderse del absurdo de la nada. Y esta es la historia, diría sé, no totalmente cierta, no completamente falsa. Microscópicos duendes fallaron al iluminar, eran demasiadas luces, no pensemos en navidades muertas, todos estamos muertos de algún modo. Alfonsina se comió a todos los duendes, si entre ellos estaba su padre, una lástima. Se largó al mar, como sucede siempre al final de las malas películas, porque tuvo el capricho de ser mechecarreño. Llegar por lo vulgar a lo trascendente, sí, como comerse la mierda, explotar la capacidad de autoscarnio. Pero ella se dedicó a ver el mar, como en las buenas películas mudas, que solo existen en su mente. La locura como posibilidad. ¿Quién es ella? Más bien, ¿qué? Un hermoso mueble de madera antigua. Sí, amiga de Juana de Arco. ¿Por qué no fuimos juntos? ¿Por qué no fuimos juntas a la hoguera? Ven, Alfonsina. Se decía en tardes de lluvia. Quemaba en el centro de su vida todos los papeles, todos los guiones para moverse por la vida. ¿Yo es? Más bien, no es. Ella salió corriendo de la bodega en llamas. Ella asesinó con toda conciencia al atacante. Ella se rompió una pierna, se comió su propio hueso en la fractura expuesta, y era tan sabroso saberse así, carne de su carne, sangre de su propia sangre, como si de veras hubiera nacido de un árbol. Alfonsina es un fruto, el que creció más alto en la enredadera. A ella nadie se la come. Alfonsina se pudre a gusto donde nadie la vea. Su padre es el sopor de la tarde, y su madre es un delfín que se ahogó muy temprano. Delicias de la soledad vomita, dulces postres de la posteridad rechaza. Nada quiere porque tiene todo. Un futuro perfecto, la muerte, es decir, la nada, y un pasado feroz, asesino. Alfonsina posa su torso sobre el barandal y así transita del primero al segundo piso, y viceversa. Si le gana el peso y el sonido de calabaza hueca que hace su cuerpo al caer, es solo un mal sueño. Despierta de la pesadilla y se pone el pantalón. Sale corriendo de sí misma. Va hacia el mar y brasea hasta sentirse eco, apenas un sonido que bombea en su respiración y lucha y brasea y vuelve. Si vuela, puede hacerlo. Los millones de monedas tragadas por la fuente de los deseos se lo permiten. Ya sus hermanos lo desearon demasiado. Ella es ellos en su cuerpo sin sexo. Toda sexuada se anuda en su vuelo, se desenvuelve en su saliva y sale. ¿Ella es un sueño? Si Alfonsina es Alfonso y también el hondo hueco de la nada, por eso vuela y se derrite en setecientos nombres. Su vida permite la mía. No solo es el tambor que toco llamando a las deidades de cientos de brazos para que me acaricien. Ella no desiste. Nunca desistimos. Amordazadas lanzamos tarascadas. Hambre es mi tercer nombre. Yo la abrazo y me fundo en sus convicciones, transformándolas en certezas. Ella camina y vende lo que tiene, su tiempo, sus recuerdos, la ficción de su existencia. Y balbucea súplicas y discursos concretos. Ata con ellos el correr de sus días. Sueña y canta como corresponde a los animales de su especie. Vulnerables, vertebrados por casualidad. Dueños de alas inmensas y recuerdos feroces, asesinos. Alfonsina en los bares barre prejuicios de otros. Besa bocas para siempre ajenas. Se roba miradas profundas y fugaces. Ella nació para matarse a sí misma en cada acto cotidiano. Lava ventanas hacia ninguna parte. Su cuerpo es la orografía de todo desastre. Amamanta al silencio y abre la puerta a los animales profundos de la nostalgia. Juega con ellos escrable. Así asesina insánias incoloras e insaboras. Así respalda como archivos sus vidas posibles. Alfonsina se cansa como Neruda de ser hombre. Y repta hacia la que no es. Esa que pronuncia su nombre como un mantra hasta el orgasmo. Alfonso o Alfonso o Alfonsina se viste de hombre y de camino y de desierto. Pero el disfraz que más le gusta es el de nubes sobre cielos claros. Ella no llora porque no tiene tiempo ni le interesa. Ella grita. Ella abre sus alas como un abanico y se larga. Ella, como todos, se está yendo todo el tiempo. En los sonidos. En la narración de sus sueños. En el silencio que se hace cuando besa. Ella se pierde en el bosque de su propio pelo. Ella se apropia de su calvicie y de su locura. Ella se hace su casa de abismos, de asesinatos posibles. Ella sabe que no es poema y no le importa. Alfonsina o Alfonso o Alfonso no se toma en serio. No tiene tiempo para perderlo en prosas desdentadas que no saben morder. Porque ella inocula sus venenos de otras formas. Adivina de sí. Falsa memoria. Nació cuando se le dio la gana. Al pie de un asno desnombrado. Rompió a su madre desde el principio. Su voraz repetición. Vida con vida. Labrando en cierros, deslumbramientos. Una velocidad distinta la acomete. Ella sostiene muros con sus manos. Alfonsina o Alfonso o Alfonso se ríe por lo bajo y a grito pelado. De hierros ardientes. De fierros desgastados. Porque corre con un tropel de fantasmas y se amiga con ellos. Hacen fiestas secretas donde intercambian pieles y nombres. Certezas y sogas. Maneras de quemarse con hogueras y abismos. De mojarse con lágrimas y cascadas. Saliva y lumbre. No tiene límites. Usa el cielo como un suéter. Se limpia de sí en el mar y en la oficina. Grita o sonríe. Alfonso o Alfonso o Alfonsina tiene un gran hoyo en el pecho y no le importa. Carga en su caja torácica juguetes viejos. Alfonsina o Alfonso o Alfonso, Ernestina o Ernesto u Óscar abren los ojos. No se toman de las manos, pero sus miradas son una al contemplar el cuerpo en que despiertan. Van a lo hondo del instante. Vienen con sed de ahí. Van e ignoran distancias, miedos, fríos. Alfonso, Alfonsina o Alfonso, Alonso y Demeter, Lucía y cientos y cientos son comidos por un rostro, el mío, que los subdivide y nombra para desnombrarse. Escasos centímetros separan universos. Por obra y gracia de palabras léperas o insignes hacen su castillo en estos cuerpos. Sin nombre, Alfonsina o Alfonso, Óscar, Lucía o Lucrecia se me duermen en los brazos y despiertan y se ríen en mi cara que es la suya. Luego volamos. También le queremos dar la bienvenida a Cristina Polonia Martínez Hernández, quien es presidenta de la Red de Mujeres Indígenas, promotora de los derechos humanos de las mujeres indígenas en el Estado de Jalisco y que nos da también a la Red de Mujeres Indígenas que se vaya preparando. Y vamos a pedirle a Mercedes Medina que si se puede preparar para que nos… es una canción, es algo especial que ella preparó para este homenaje pensando precisamente en Vanessa. ¿Está lista? Le vamos a pasar ahorita… aquí hay un micrófono… paso el micrófono. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis para despedir a la diputada Sofía. Tiene que presentar la ley Olimpia, le decíamos el mayor de los éxitos. Y le reiteramos que el que pueda seguir esta mesa para todas las mujeres que están con esta agenda pendiente para construir la igualdad entre las mujeres y los hombres y erradicar la violencia contra las mujeres. y también que tenga muy puntual, que tenga muy puntual la revisión de este reglamento de las alertas de género porque si no se perfecciona y se revisa la aplicación, pues vamos a… podemos continuar… ya tenemos más de 100 alertas en el país de las cuales Guadalajara ocupa el sexto lugar. Entonces, es emergente que en Jalisco revisemos este reglamento local. Independientemente de lo que se haga a nivel nacional, urge Jalisco tomar medidas más precisas, técnicas de intervención. Pues le damos un aplauso. Muchas gracias. Y algo que tenemos que recordar, no quiero ser valiente, quiero ser libre. Y por eso vamos. Muy bien, pues agradecemos a Mercedes Medina quien preparó estas piezas musicales. Recordamos que vamos a presentar el libro Ciudades Matracales y que nos va a acompañar también Cristina Apolonia durante la presentación. Sí, bueno, esta es una pieza de Hilda Bermeo, se llama He Nacido Libre y nos habla precisamente de una mujer, aunque estemos reducidas a lo que nos reduzcan desgraciadamente circunstancias ajenas, nunca podrán quitarnos la libertad de pensar, de vivir y de soñar. He Nacido Libre. Sí, pásate. No, yo la voy a leer, aquí lo tengo. Para Vanessa. Perdón, pásate. He nacido libre, libre como el viento, como mis canciones y mi pensamiento. He nacido libre como las gaviotas, como los cruceros. Me da, aquí lo tengo. ¡Pásate. No hay cadenas que pueda, a tarde jamás. Recibe mi vida esta ley, libertad de vivir, libertad de pensar, libertad de andar y soñar. Libertad de vivir, libertad de pensar, libertad de amar y soñar. Recibe mi vida esta ley, libertad de pensar, libertad de pensar, libertad de pensar. Recibe mi vida esta ley, libertad de pensar, libertad de pensar. Recibe mi vida esta ley, libertad de pensar, libertad de pensar, libertad de pensar. Recibe mi vida esta ley, libertad de pensar, libertad de pensar, libertad de pensar. Recibe mi vida esta ley, libertad de pensar, libertad de pensar, libertad de pensar. Cristina le quiere hacer llegar un mensaje, le pueden pasar el micrófono. Buenos días a todas, yo le voy a hablar mi lengua materna, después lo traduzco en español. Buenos días a todas, yo le voy a hablar de mi lengua materna, después lo traduzco en español. Yo le voy a hablar de mi lengua materna, después lo traduzco en español. Pues este, gracias a la familia de Vanessa que nos permite estar aquí acompañando también para poder dar una palabra de nuestra voz. Pues es doloroso ver toda la familia triste, pero no se pongan tristes porque ella dejó un hijo, porque van a ver todos los días, van a ver este niño crecer. Este niño va a superar, este niño va a estar, tu hija señora Angélica aquí vive, ella está aquí. Y este, pues cada día más que tú extrañas a tu hija, dale un abrazo al niño, papá, échalo. Este, ella se fue, pero dejó algo aquí en el mundo para ustedes todas como tía, abuela. Pues nosotras como indígena igual también sufrimos esa violencia de género. ¿Por qué? Porque como nosotras como mujer indígena, a veces muchas no entienden en español o no saben defender. Pues se agachan la cabeza cuando el hombre le dice, tú eres mía, tú tienes que soportar, tú eres mi esposa. Pero yo en 10 años que vamos a cumplir dándole a conocer los derechos de la mujer indígena aquí en Jalisco, este, pues yo tengo 38 años viviendo aquí y pues he visto toda la violencia en cuanto a género, en cuanto a la sociedad. Y pues, este, estamos luchando también para ganar, pues ahora sí, este, una vida libre, sin violencia, sin discriminación. Que nos conozcan, que nos respeten como seres humanos. Y por eso estamos aquí. Muchas gracias por permitirme estar aquí a pasar la voz. Este, igual como le digo, pues los hombres machistas vienen de una mujer, no saben respetar que ellos vienen de una mujer. ¿Por qué tiene que quitarle la vida a una mujer que da vida? Porque nosotras como mujeres somos como una flor que cada año crece, da la flor. En el tiempo de la seca, pues se marchita la flor, pero cuando llueve, vuelve a dar esa flor. Ese es lo que simboliza a nuestros hijos, que damos cada, cada dos años, cada, que uno decida tener la familia, ¿no? Y pues la verdad, este, yo no entiendo por qué los varones no, no, no respetan a la vida de una mujer que trae esa vida. Porque, pues, somos los que damos fruto en este mundo como mujer y no nos deben de lastimar en esa manera como ella lo lastimaron. Como ella pidió tanto auxilio, buscó justicia, nunca le dieron esa justicia. Lo he vivido como madre, porque también igual casi la misma fecha que ella le quitaron la vida. Yo tenía una hija viviendo en México, 13 años. También pasaba lo mismo. Me habla mi hija, me dice, ¿sabes qué mamá? Dice, ya no puedo más. Entonces yo fui, porque yo nunca sabía, hasta ese momento me dijo que ella recibía mucha violencia, discriminación. Y le dije, ¿sabes qué, hija? Vente para acá. Era el mes de abril. Y me dice, no, porque tengo un hijo que está terminando la primaria y tiene que terminar su estudio. Ya que termine, yo me voy a ir. Yo le platiqué a Gaby y Gaby me dio la fuerza de ir a recoger a mi hija. ¿Por qué? Porque ella buscó justicia allá. Y le decían, es que no es para tanto para que te acompañe un policía para que vaya a la graduación de tu hijo. No es para tanto tu esposo, no te va a hacer nada. Y cuál fue la sorpresa a mi hija al salir de la graduación de su hijo. Fue el hombre, le quitó dinero, la golpeó, la maltrató delante del niño. Entonces en ese momento le dije, ¿sabes qué, hija? Yo voy a buscar la manera como ir. No sé cómo me voy a ir, porque no tengo la posibilidad, pero voy a ir. Y gracias a Dios, traje a mi hija. Mi hija vive conmigo. Le digo, a lo mejor va a sufrir carencia. No le puedo dar la vida que le daba el hombre, pero le puedo dar amor. Puedo ver mi hija viva. Puedo ver crecer mi nieto. Y la verdad sí, es doloroso ver al niño triste. A veces dice, extraño mucho a mi papá. Le digo, te entiendo, pero la desidición no lo tomó tu mamá, lo tomó tu papá. Y la verdad yo no podía dejar mi hija que se muriera en brazos tuyos, porque el hombre siempre iba y la amenazaba. Inclusive ahorita que está aquí, le habla, le amenaza. Es así, mi hija no le contesta, pero siempre le manda mensaje. Te voy a quitar al niño, te voy a hacer la vida imposible. Es siempre la amenaza. Pero mi hija no quiere continuar esa demanda, esa denuncia. Será porque ella está muy, muy lastimada. Dice, es que la ley no me protege, es que la ley no vale nada, es que la ley no me da continuidad a lo que yo quiero, la verdad. Hasta me llega a decir, la ley no vale nada, no sirve nada, porque yo he sufrido, yo he vivido. Y de verdad, ya no quiero saber nada. Y yo todos los días le digo, vamos, vamos caminando, vamos buscando ayuda para que este niño también, igual, pues le pueden ayudar psicológicamente, pues. Y de verdad es dolorosa, así como siente la señora Angélica. Pues a lo mejor yo no he perdido a mi hija, pero al verla triste, sufriendo, pues es dolorosa ver una hija. Yo sé que nosotras como mujer podemos dar la vida por nuestros hijos, por nuestras hijas, pero el hombre no lo ve así. A veces yo digo, el hombre es bien cobarde. ¿Qué hace el hombre cuando pasa esto? Agarra el alcohol, a la drogadición, pero una madre no. Una madre busca la manera como sacar adelante a su familia, a su hija, cómo apoyar al nieto. Y de verdad, pues, todo esto es doloroso vivir. Pero no estamos solas, unímonos para que todo esto… Claro que no se va a acabar de la noche a la mañana, pero alzando la voz, se tiene que menorar todo esto, por eso pedimos a las autoridades que nos tomen cuenta como mujer y que realmente esto se haga justicia, que estas lágrimas no sean vano, que toda esta tristeza que estamos aquí no sea en vano, ni una mujer más, ni una mujer más que se muere en este mundo de feminicidio, porque nosotras somos las que traemos vida en este mundo. respétenos y honrenos como mujer que somos. Eso es lo que yo pido a las autoridades. Y muchas gracias por escuchar mi palabra. Le pedimos a Gustavo, de parte de Liziturrá, Liziturrá envió un poema, ¿lo va a leer Nadia? Sí, bueno, hay un poema que hizo una estimada amiga argentina, respecto a este tema, y se llama perversidad. Y dice así, Eres una vaca colgada del gancho de la servidumbre de tu hombre, siempre lista, destazada y comida por la dentadura de su verga. En plena estupidez de becerra, soporta los revuelcos de viejas y otras amigas solidarias que ya hacen tuyas sus aculaciones, eyaculaciones feroces. marido, dice, es solo paso para la diversión, terneritas que hacen falta para que no me aburran. No te queda más que comprender estirando el tenso resuelto de tus entretelas. Tu corazón se dilata y se comprime en entender y extender el desago del golpe del semen. Vas a cambiar las sábanas de la manceba de la domencia. Arrastras contigo aquella primera caricia que sospechaste en extraña puerca, leche que te supo agria. La lavadora melancólica con su ojo derrotado revela mugre insondable y lúbrica. Cum, 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 cum. Ahí van enajenándose todas en las tristezas centrifugadas de tus entrañas. Vacando en mis quehaceres me acuerdo de los títulos del guante de la escuela del circo y de yo manojo de huesos en las acobracias para la belleza del aire. Comediante del alt art un pierro arropado entre actores músicos y payasos pisando chinga pisando el escenario del corazón de una calle desbordada en mi pecho. Era pájaro cabello venado gato clomo ambientro pero feliz por la ciudad era un tool en la hermosura de la farsa detrás de la máscara evidente de mi destino poético era cualquier cosa menos la realidad de un ser humano ¿y qué haces ahora vaquilla dando leche para alimentar una boca de mecho parado para el lastigo del sagrado matrimonio vientre maldito sombrío ilusionado hijos que nunca nacieron sin cunas ni juguetes sin ropitas para vestir muñecos flesh carne res marty partícipe de la obsesión de un posesivo eso eres eso coma eso eres en la cuerda del fin borde de un acantilado entre el acantilado entre el acantilado de una brutalidad y lo suave que va arrojándose ya en tiras al límpido espacio del albedrío y tocar esa libertad sustancia sin cuerpo equilibrio con las manos vacías mientras caes cabriolas para el amor y menestreses de gatuzuras si no existes no existirá el mundo quieres desaparecer me engambrea del planeta por cada golpe de recibido hay osadía vómitos mi mentira dichas dientes rotos por cada golpe de recibido habrá un amor te juro un amor grande ese es delice delice turra le pasamos el micrófono es una canción sudamericana y nos habla precisamente de que las mujeres somos amorosas dulces tiernas en nosotros hay mucho amor muchas gracias pero también somos fuertes valientes y guerreras si se dice quiero la poesía nuestra quiero la poesía quiero la poesía de una flor de una poesía de una mujer cortina de un pavo arrojando la quiero ver creciendo en el amado de mi pueblo llegando ahora mismo a todos los unidos que nunca nos lleva que hay poetas que cantan a su guerrillita a su patria de solana a sus amigos locos pero locos de esperanza quiero levantar el universo a cuenta de golpe y percioso la quiero en el hecho de mi compañero que las luces se acercan en el ruido de las máquinas no es preciso la quiero en la batalla de la batalla de la batalla Un aplauso para ti, hermoso. Sí, mi amor, cuánta esperanza, cuánta esperanza significas, Vanessa, cuánta esperanza el día de hoy y cuánta esperanza de aquí hasta que podemos ir modificando. Falta pensar, repensarnos cómo vamos a ser, qué nos toca a todas y a todos de todos los días, desde nuestras casas, qué le toca al Estado y qué le toca a cada uno de nosotros y de nosotras. Vamos a concluir, vamos a ir concluyendo. Este poema lo escribió Hermenegildo Alguien Reza y lo dedicó a Vanessa, lo dedicó especialmente a Vanessa, lo escribió pensando en ella y dice así. Me han sacado el corazón, me han sacado el corazón adentelladas, no entiendo de ver a la hazaña, si estuvo antes en el dulce mediodía, la esperanza a punto de parir, los vasos llenos de agua clara. Me han descajado las costillas una por una, ojo por ojo y diente por diente, qué se puede decir, cómo se puede cantar de nuevo, esta vez con las vocales atragantadas. No canto por la niña, lloro desconsolado, huérfano de mí mismo y enfundado por la pena. Me han sacado la raíz desde la tierra honda, me han cortado parte a parte hasta la copa, ¿dónde anidará los pájaros ahora? Me han matado contigo, Vanessa, me han quedado sin palabras por una larga eternidad hasta que la poesía vuelva conmigo a recordarte. Pero no, no te volverán a matar, te lo aseguro. En el traje negro de mi duelo reverdecerá, como dijo el poeta, un infinitismal entero copo de nieve que traiga la paz, luego de tanta negrura y de tanto desconsuelo. En memoria de Vanessa lo escribió precisamente el 26 de abril, el 26 de abril para presentarse el día de hoy, 29 de noviembre del 2019. Es un poema inédito que lo escribió justo el día siguiente, el fallecimiento para cada una y para cada uno de ustedes. Nos despedimos con un video. ¿Tienes otra, Mercedes? Hay un video con el que queremos despedirnos para avivar el espíritu, hay que avivar el espíritu entre nosotras las mujeres, fortalecernos y fortalecernos. Les quiero, hay un video del Movimiento Me Too, donde es un diálogo entre hijas y mujeres de todo el mundo, que significa yo me veo en ti y yo me reconozco en ti. Para Vanessa, cuya vida, porque para nosotros sigue viva, nos reconocemos y nos representa. Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por la confianza de habernos permitido conocer y de estar aquí en el festival. Me dice alguien que ahorita viene porque tiene presente el autor de este poema, ya se lo leímos, pero bueno, él va a presentar también otro libro. ¡Suscríbete al canal! Y cuando escucho cantar esta tonada, como que siento hartas ganas de violar. Pero me aguanto pues soy la chamuscada, que por valiente llego a ser general. Me to you too, we had a man like that. He was my sweetie, but a hitman too. Me to you too, we had a man like that. He was my sweetie, but a hitman too. Yes, me too, I had a man like that. From the moment we got married, I belonged to him, he said. He thought it on my body, he thought it on my soul. He wanted to show that he was in control. My freedom had gone, I kept asking why. My self-respect faded, my soul started to die. Whatever went wrong, I was blamed. I was lazy, crazy, ugly, and I feel so ashamed. Defend our rights. No victim blaming. No victim shaming. Are you listening? Defend our rights. No victim blaming. No victim shaming. Are you listening? Don't ask me why I stay with him. Listen to my suggestion. Ask him why he abuses me. That would be a better question. Why my in-laws temper him. Why society protects him. Why he rapes me when he's drunk and I have to satisfy him. I want to share my story. I want to share my pain. I want to hear your story too. I'm sure we felt the same. I'm sure we felt the same. I'm sure we felt the same. Defend our rights. No victim blaming. No victim shaming. Are you listening? Defend our rights. No victim blaming. No victim shaming. Are you listening? Proud to be me again. Strong again and free again. No more feeling of my feelings. Proud to be me again. Strong again and free again. We decided to speak out. To speak out. To speak out. correr a사를 da life. Let's pray out. ¡El patriarcado es un juicio! que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves es feminicidio impunidad para mi asesino es la desaparición es la violación y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía el violador eres tú el violador eres tú son los pacos Los fuertes El Estado El presidente El Estado opresor es un macho violador El Estado opresor es un macho violador El violador eres tú El patriarcado es un juez Bueno, como decía Cristina Hay que vivir el espíritu arriba Corazones, Vanessa está presente entre nosotras Entre su comunidad Entre todos Una sociedad más justa Más equitativa Por nuestra parte El Festival de Literatura y Arte de verdad Queremos seguir Construyendo desde la literatura Y desde las manifestaciones artísticas Generar este espacio Para que también Motivar a los escritores Y a los artistas Quiero decirte que hay Pintores que están Trabajando el tema Y que seguramente Pues tendremos mucho que aportar desde ahí Desde todas partes que estemos Y pues la invitación a que Este homenaje se extienda Durante el Festival de la Otrafil Tenemos mañana el día 28 Hay una exposición Específicamente también con este tema Pero ya es desde las artes plásticas También habrá poesía Y habrá Música Pues nuestro más agradecimiento Profundo agradecimiento Muchas gracias No sé si quieres decir unas últimas palabras De cierre Pues Vanesa está aquí Siempre ha estado Es más Nunca se ha ido Y muchas gracias Muchas gracias Vanesa sigue con nosotras Y Ahí estará Para apoyar A las mujeres A Erradicar la violencia Pues Y más que nada O sea Es de género O sea Ni hombres Ni mujeres Ni niños O sea que nadie Por igualdad Así lo Por la igualdad de género De género Así es Gracias Pues muchísimas gracias Tenemos una presentación Del libro de Ciudades Matricales Estamos en espera Que llegara Holguín Yo creo que Vamos a hacer un pequeño receso Este Y regresamos En En cinco minutitos Porque nada más Nos quedan quince minutitos Quien guste acompañarnos Este Vamos a Hacer la presentación De este De este libro Si llega Holguín Si no Yo lo voy a presentar Con los textos De Claudia Bueno Pasamos a presentar El libro Sociedades Matricales Estudios en torno A las culturas indígenas Alrededor del mundo De Editada Es una obra Reunida Y este libro Editado Por El taller La editorial Taller La Casa del Mago Y Este libro Es de Heidi Guffner Y el día de hoy Queremos Dar a conocer La reseña Porque nos parece Muy importante Precisamente En el tema Que hemos venido Trabajando El día de hoy Sobre La mujer Las mujeres Sobre estos derechos De las mujeres Y desde la parte Social Antropológica Nos ocupa Nos ocupa Adentrarnos Al análisis De mayores elementos Precisamente Desde la parte De la estructura Social Este texto Que voy a leer Es de la doctora Claudia Gamiño Estrada Y dice así Quien Quien Preparó Esta presentación Me acompaña Cristina Apolonia Martínez Hernández Presidenta De la red De mujeres Prodemi Por los derechos Humanos De las mujeres AC De las mujeres Indígenas En el estado De Jalisco Muchas gracias Cristina También nos acompaña Gustavo García Quien Fue El primer promotor Para que se presentara Este libro El día de hoy También nos acompaña Para hacer algunos comentarios Bien El texto De la doctora Claudia Gamiño Estrada Dice así La presentación Del libro Que ahora nos ocupa Representa Un gran reto Una autora Con una amplia Trayectoria Y un libro Con tantos elementos Por analizar No es una tarea fácil En esta presentación Intentaré únicamente Dar un vistazo A las ideas Que me ha parecido Importante destacar Pensando En que una hace Lecturas interesadas Que se vinculan Directamente Con el propio contexto E intereses De investigación Por lo que Cada lector De la Le va dando Su propia significación A partir de los temas De interés Y las dudas O reflexiones A la que nos lleva El proceso De investigación Cuando me invitaron A la presentación Del libro Me encontraba En la construcción De una ponencia Sobre las sociedades Indígenas En el siglo XVIII Trataba de observar De qué manera Las mujeres indígenas Fueron o no Incorporadas A la justicia Colonial Por lo que Por lo que El texto Me pareció Sugerente Y atractivo Dice La doctora Claudia Estaba segura Que la lectura Sobre cómo Se han estudiado Las culturas indígenas Alrededor del mundo Me podría dar pistas Para entender Qué pasaba Con las mujeres indígenas Que habitaron El territorio Neogallego Desde luego Que encontré Más información De la esperada En el libro Que ahora nos ocupa Si bien El tema Que desarrollaba En ese momento No tenía relación Con sociedades Matriarcales Sino patriarcales En un momento En que la colonización E interiorización De las prácticas De los colonizadores Estaban en su máximo Apogeo La lectura Permitió una mirada Alterna y crítica A las fuentes consultadas Por ejemplo Cuestionar Si en los discursos Y prácticas Que dan cuenta Los testimonios Es posible Identificar No sólo Resistencias Sino patrones Culturales Que nos hablen De herencias Matriarcales Más que la simple Reproducción De roles Lo antes planteado Será una tarea Pendiente Sin embargo La lectura del libro Me permite A partir de la propuesta Teórico Metodológica Dirigir la mirada En dirección contraria Y hacer un alto En el camino Para tratar de observar No sólo Los elementos Patriarcales En el discurso Sino también La presencia De acciones O patrones Culturales Matriarcales Que subsisten Aún En sociedades Patriarcales Pero como No vengo a hablarles De mi investigación Sino del libro Sociedades Matriarcales Invitarlas E invitarlos A la lectura Y aprovechamiento Y por qué no También a la crítica De las propuestas En el libro Vertidas Intentaré A grandes rasgos Dar una mirada De lo que considero Son algunas De las propuestas De la autora Para comenzar Tal vez Muchas o muchos De ustedes Ya conozcan A la autora Del libro Heidi Goetner Sirvan Para navegar Por los Malentendidos Con respecto Al término Matriarcado Y las culturas Que se describe Además Plantea Que pueda Ser un apoyo Para las luchas De los pueblos Indígenas Y sus derechos Culturales Y la defensa De la tierra El libro Sociedades Matriarcales Estudios En torno A las culturas Indígenas Alrededor Del mundo Nos plantea Enormes posibilidades Para el análisis Nos abre La ventana Para la identificación De sociedades Matriarcales Desde la antigüedad Hasta la época Contemporánea La autora Nos señala Cómo estas sociedades Han sido Ignoradas Por las sociedades Patriarcales El texto Plantea Propuestas Interesantes Desde el punto De vista Teórico Y metodológico El libro Está dividido En tres partes Aunque se señala Que son dos Por ser la parte Introductoria Un trabajo En el que se plantean Los aspectos Teóricos Y metodológicos Que le guiaron En el proceso De análisis E investigación Además En la parte Introductoria También se presenta Un análisis De cómo Se han observado Y estudiado Desde distintas Corrientes Teóricas El matracado Se podría decir Que es una revisión Exhaustiva De los De los distintos Términos Teóricos Meteodológicos Y de vinculación De ambos elementos Con los datos Es decir La vinculación Entre la teoría Y la práctica Interesante En el apartado Que ha denominado Primera parte El lector Podrá encontrar Los estudios De sociedades Matracales En Asia Oriental En Indonesia Y en Oceanía A partir del capítulo 11 La identificación De las actividades De las actividades Económicas Culturales Y sociales Así como La participación En el ámbito Político De las sociedades Analizadas Cada capítulo Se enriquece Con una reflexión En la que se retoman A las ideas Principales Que pretenden Identificar La comprensión De las estructuras De las sociedades Matriarcales Y sus particularidades Como un intento De invitación A la lectura Del libro Me centraré En la propuesta Metodológica En el que La autora Comienza por definir A las sociedades Matriarcales Pensada No desde una visión Binaria En oposición Al patriarcado Sino observando Las sociedades Donde el centro Es la mujer Pero no desde el dominio Sino desde una posición De equidad E igualdad La autora Nos lleva Desde su propio Proceso de reflexión Formación Y transformación A reflexionar Respecto A la vinculación Entre la teoría Y la práctica El ir y el venir Entre una y otra Para no perder de vista Las transformaciones En el proceso De investigación Partiendo De la postura De que en Europa Ha predominado La visión patriarcal Y en el que Las sociedades Matriarcales Han desaparecido Y sus vestigios No bastan Para esbozar Una visión integral Se plantea La observación De otras sociedades Que permitan Salud Que permitan Identificar Rasgos matriarcales Para tratar De generar Un paradigma De matriarcado Los elementos A considerar Para analizar Identificar Las mencionadas Sociedades Planteadas Por la autora Se sentan Se sentan Primero En una definición Precisa De que De lo que es El matriarcado Generar Una metodología Que fuera capaz De presentar A manera adecuada El área Por investigar Además de la definición Habrá que abastecerse De un marco Teórico Con un alcance Que permita Observar El desarrollo Histórico Y la geografía De las formas Sociales Matriarcales Según la propuesta De la autora La definición De tales sociedades Las ha definido Como sociedades De reciprocidad Económica Basada En la circulación De dones En el que Se pueden encontrar Relaciones De aparentesco Matrilineal Horizontales No jerárquicas La autora Propone Una forma Sistemática De definir A la sociedad Matriarcal Cuidando Según plantea La adecuada Formulación De las condiciones Necesarias Que deben de ser Suministradas Por los teóricos Que de no hacerlo Se plantea La imposibilidad De saber Con exactitud Lo que se está Investigando O discutiendo En segundo lugar Se plantea Una definición Estructural Teniendo cuidado Del no plantearlo Como tipos Ideales Al estilo Cueveriano Sino de un tipo Distinto Que tiene su inicio Después del trabajo De investigación Para observar La relación Intrínseca Entre cada una De las partes De la sociedad Haciendo Una definición Estructural Que permita Analizar Los distintos Cambios Por los que Han pasado Las sociedades Matriarcales La autora Señala Que todo Se entenderá Mejor En los propios Términos De las sociedades Estudiadas De acuerdo A sus propios Patrones Y valores En vez de Observarse Desde la visión De las teorías Generadas Desde las sociedades Patriarcales Por lo que Según se plantea La piedra angular Del matriarcado Será la comprensión Precisa Sensible Y respetuosa De la diversidad De sociedades Existentes En el pasado Y en el presente Otra de las propuestas De la autora Se centra En la adecuada Vinculación O utilización De la interdisciplinariedad Acompañada De una crítica Ideológica Radical Al patriarcado Relacionar Cada rama De investigación Con las demás Desde el campo Mismo De la disciplina Además Plantea La crítica Al patriarcado Identificado Las preconcepciones Típicas Típicas Con respecto A hombres Y mujeres Es decir Evitar Juzgar A las culturas Desde patrones Y normas Patriarcales Tratando De identificar Los valores Y la estructura Intrínseca De sociedades Matriarcales La autora Nos presenta La utilización De herramientas Teórico Metodológicas Que podrían ser Utilizadas En el proceso De investigación Propone La puesta En práctica De una crítica Ideológica De las preconcepciones Del patriarcado Permitirán abrir Camino Para un proceso Positivo Del análisis Del material Obtenido En el campo Otro de los puntos Relevantes De la autora Es el desarrollo Del paradigma Del patriarcado Sin que ello Implique La universalización De la teoría De lo que se trata Es de formular Un marco Teórico Que pueda ser Desarrollado En el futuro Por otros Investigadores Nos muestra La existencia De las sociedades Matriarcales Y cómo han sido Ignoradas Por las sociedades Patriarcales Esto es En lo que La doctora Claudia Gamiño Estrada Tuvo a bien Analizar Y bueno Es Es muy complicado Toda vez De que Hace hincapié Precisamente En que Siendo un libro Tan vasto Siendo un libro Tan vasto Se Especifica Ella En En Uno de los principales En estos capítulos Que ya se hicieron Mención Bueno pues Por mi parte Es todo No sé si Quisieran comentar Algo Guadalupe Gustavo Bueno si Esencialmente El libro Está basado En un texto De De Ángels Que se llama La formación De la familia La propiedad Privada Y el estado Cuando En su Digamos En épocas Remotas Este Realmente El régimen Matriarcal Era el que El que Tenía valor Aun así Todavía Hay Regímenes Matriarcales En el mundo Aquí Hay un caso Muy concreto El de En Oaxaca No Ahorita no recuerdo El nombre Pero Pero hay un libro Que se llama Las mujeres De De Oaxaca De esa parte Bueno No me acuerdo Pero Es Este Un matriarcado Pero digamos También puede existir Un matriarcado A nivel Muy velado Porque si nos ponemos A ver Las grandes responsabilidades De una familia Pues son de las mujeres Y las que tienen La decisión Son las mujeres Yo he sido Vendedor De casas De seguros Y de todo ese tipo De cosas Y las que toman La última palabra Son las mujeres ¿Verdad? Entonces Este Pues en ese sentido Pues también Es un matriarcado Porque ellas Tienen una capacidad De sesión Impresionante No sé si Quiera opinar A mí me gustaría En este sentido Desde la parte Pues ya Más Local Tomando en cuenta Que en México Existe una población Muy amplia De Poblos originarios Y donde las mujeres Juegan un papel Muy importante Precisamente Precisamente Para Para Conservar Las lenguas Para Conservar Sus usos Y costumbres Y para La forma De organización Estructura Económica Y sustento ¿Qué papel Le están jugando Las mujeres Indígenas En México? Desde tu punto De vista Como mujer Más agua Pues desde mi punto De vista Para las mujeres Indígenas La verdad El papel Que estamos jugando Por nuestra Cultura Pues este Pues es Es muy difícil De verdad Que Tener nuestra Cultura Nuestro Usos Y costumbre ¿Por qué? Porque pues este Ahorita que Que utilizamos Nuestros Vestimenta Pues es muy Costoso La verdad Es muy costoso Y vivir en una ciudad Es muy diferente Vivir a nuestro pueblo ¿Por qué? Porque en nuestro pueblo Nosotros sembramos Este Nuestro maíz Sembramos Nuestro Comida Nuestros verduras Y en la ciudad Todo lo compramos Es muy difícil Estar en una ciudad Porque aquí Todo lo compramos Y no podemos Ni cómo Este Rescatar Los usos Y costumbres Si estamos Tratando de rescatar Los bordados Este Todo lo que son Los Partiacado De que De verdad Anteriormente También Como bien lo comentábamos Hace rato Nosotras Como mujer indígena Hay Hay cosas Que de verdad Ya no 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 tenemos Que tomar en cuenta Porque tenemos Que superar Nuestro Conocimiento Nuestros derechos Como mujer Porque el Partiacado Que nos imponía Nuestras abuelas Tú eres esposa Tú tienes que obedecer Al marido No Hoy en día No es así El marido Tiene que acompañar Tiene que acompañar A la mujer Al lado Para seguir saliendo Adelante Con los hijos Y anteriormente No era así Anteriormente El hombre Era el que daba La palabra La última palabra La primera palabra Y la mujer Y la mujer Y la mujer No tenía que alzar La cabeza Para responder Pero hoy en día Pues sí Hemos logrado Un poco Este Con nuestras compañeras Pero sí Está un poco Difícil ¿Por qué? Porque no tenemos Suficiente recurso Para darle a conocer Todos los derechos Que tienen que saber Nuestras compañeras En cuanto a derecho En cuanto a la cultura Los usos y costumbres Muchos que ya viven En la ciudad Pues sí Se le hace complicado Porque pues todo Viven al día Tenemos que trabajar Si no trabajamos Pues no podemos Este Mantener a los hijos ¿No? Porque no tenemos Un trabajo suficiente Que digamos Nosotros Trabajamos O nos pagará Y pues no Tenemos que salir A vender Nuestro Nuestros Bordados Por ejemplo Este El otro día Yo le decía Gaby Ayúdame a vender Un que esquema Que tengo Porque si tengo Una necesidad De venderlo Y pues es muy difícil Muy difícil Que a mí me compren Uno Por lo que cuesta ¿No? Y este Pues eso es lo que Hemos vivido Aquí en la ciudad Y pues Todo esto Que Que hemos luchado Pues sí se logra Pero pues Poco a poco Imagínate De diez años Que tenemos En la asociación Pues todavía Tenemos Mucho que caminar Mucho que luchar Y si no hay recurso Pues se detiene ¿Verdad? Y ya en lo colectivo Nada más Hacemos los trabajos Pero no nos Detenemos Para perder Sino Seguir caminando Seguir Exigiendo Que nos dé Un apoyo Al gobierno Para seguir Continuando Este trabajo Porque Si nosotras No alzamos la voz Si nosotras No rescatamos Nuestros usos Y costumbre Pues hasta ahí Se acaba Nuestra lengua materna Muchos niños Que ya no lo hablan Pues hemos tratado También de De ser escuelita Para que esos niños No pierdan Esa lengua materna Porque cada que se muere Un compañero Que sabe al 100% De la lengua materna Pues se va acabando Ese tronco Del árbol Que saben hablar Y pues sí Sí es muy doloroso Ver un compañero Morir Y otros Que ya no lo hablan Pues ¿Quién le puede Enseñar? Porque nosotros No tuvimos un maestro No estudiamos Como en inglés ¿Verdad? Nosotros nacimos Con esta lengua materna Que tenemos Y no podemos dejar Que se Que se muera Esta lengua Tenemos que transmitir Tenemos que Enseñar A los niños Eso es lo que yo Siempre He luchado Para que estos niños Aprendan a hablar Que se conservan Su lengua materna Inclusive Yo Sé cantar El himno nacional He tratado De que los niños Sepan Cantar el himno Nacional En su lengua materna Hacer una escolta Y pues De verdad Que Para hacer todo esto Pues sí se implica Gasto ¿No? Porque comprarle Su vestimenta Enseñarle Y pues Es muy Muy difícil Pero pues Aquí estamos Y vamos a seguir Caminando Vamos a seguir Luchando Para poder Este Lograr todo esto Igual a los jóvenes A los niños Este Seguir Enseñándoles Sus derechos Pues Que ellos también Este Conozcan los derechos Tanto como niños Como niñas ¿Por qué? Porque a veces Las niñas se embarazan A temprana edad Pues igual Darle todo Esos conocimientos Que ellos aprendan Y muchas gracias Bueno pues Este Nada más Recuperar A través de Lo que hemos podido Conocer en el trabajo De la red de mujeres Prodemi Promotoras de los derechos Humanos De las mujeres Indígenas En el estado de Jalisco En la que En la que están Ascritas Siete Siete culturas diversas Donde mujeres De culturas Vixárikas Mazahuas Puré Pechas Ñañú Entre otras Mixtecas Se encuentran Trabajando en el rescate De las lenguas Generando escuelitas Para Las niñas Y los niños Como un acto De reivindicación De sus De sus lenguas Es una Han asumido Un rol Muy importante Considerando Que desde Al menos De 38 A 40 A 40 Años A la fecha Cuando Se originó Una integración De los De pueblos originarios Migrantes Que emigraron Al estado de Jalisco Provenientes Del estado De Oaxaca De Querétaro De Hidalgo Del estado De México De Michoacán Por supuesto Pues vivieron Un contexto Mucho más complicado Y que Fueron las mujeres Hombres y mujeres Quienes Empezaron A abrirse Este camino Para integrarse A la zona Conurbada Y bueno Las mujeres No es lo mismo El trabajo Para los hombres Que el trabajo Que hacen las mujeres No porque Se han menospesado Las jornadas Pero el trabajo Que han hecho Las mujeres Ha sido muy duro Y han sido ellas Quienes Han estado Abriendo los espacios Para que Jóvenes Ahora puedan Estar a nivel Licenciatura Preparatoria Y Entonces esta parte La quisimos dejar Esta parte La quisimos dejar No sé si quieras Puntualizar Este Y brevemente Cristina Hacer este Este recuento De estos 38 años Así en puntos Angulares El rol De las mujeres Que han Para el acceso A la educación El acceso A una vivienda Y el acceso A la educación Pues si Este Cuando nosotros Llegamos aquí De verdad Pues no teníamos Donde Quedar A dormir Este Mi esposo Y yo Nos sentábamos En la central Yo llegué Aquí Como a los 17 años Me casé Muy chica ¿Por qué? Por la necesidad De un pueblo De que Pues no Teníamos muy lejos Para ir a traer agua Íbamos a los pozos A cinco kilómetros Ir a lavar en el río Y pues Mi esposo ya vivía aquí Pues lo conocí Y me vine con él Pero yo pensando Que él ya estaba Aquí pues Este Teniendo casa Pero no Pues aquí llegamos A sufrir Donde dormir Después rentamos casa Y así vendiendo fruta En la calle Nos Pues sí Recibimos mucho Mucha discriminación Ante la sociedad Pues este Me acuerdo que Que en ese tiempo Era el presidente No recuerdo Se llama Enrique Pero no recuerdo Su apellido Este Nos agarraron En Plaza del Sol Como si fueran animales Nos aventaron Un camión Que nos iban a regresar A mi pueblo Porque no nos querían Este No nos querían ver aquí Este Trabajando en esta ciudad Entonces mi esposo Se echó a correr Con un niño Y este Ellos son los que Batallaron Para que nos sacaran En Zapopá Donde nos fueron A encerrar Como si fuéramos Animales Creo que duramos Ocho días ya Y Y pues no nos querían Ver aquí Que qué hacíamos aquí Porque no regresábamos A nuestro pueblo Y pues la verdad Fue muy feo En ese tiempo Y entonces pues Pues seguimos trabajando Crecen mis hijos Entran a la escuela No me quisieron recibir Que porque pues No podían mezclarse Con un indio Sus hijos Las padres de familia Que no querían Este Que ellos Se mezclaran con indio Y pues Pues sí fue doloroso Al llegar A una escuela Pues que uno Le niegan Esa educación Que todo mundo Dice Pues él Es libre ¿No? Es libre De que un niño Estudie Y pues la verdad Este Todo eso que vivimos Enfrentamos Al llegar aquí En Jalisco Pues empecé a caminar Fuimos abriendo el caminito Para que Este Estuviéramos Tuviéramos Conocimiento Para donde Caminar Para donde pedir Ese apoyo Para que nuestros hijos Estudiaran Porque uno Sale de su pueblo Dice Pues voy a salir Para que mis hijos Tenga mejores estudios Y cual Que uno Enfrenta Pues al llegar A la ciudad Todo lo contrario ¿No? Que no tiene Este No puedes Que porque no sabes Hablar en español Pues no te atienden No te No te permiten Que estudies En una escuela Y pues Este Y cual ¿Cuál es la sorpresa Que uno dice Voy a la ciudad Para que mis hijos No sufran Que estudien Pero no No es así Y mucha gente Llega Cada Cada año Llega Llega Porcentaje De personas Que vienen A la ciudad Este Saliendo También Para que sus hijos Tengan mejores estudios Y cuando llegan Aquí Pues no tienen Donde Donde Meterlos A la escuela Con que persona O ya Están contados Los niños Ya no hay lugar Y pues nuestra Asociación Si hemos Apoyado Ahorita Gracias a Dios Hemos apoyado A A compañeras Que llegan Y eso es lo que Vimos todo Elante Y ahora Actualmente Pues si Estamos apoyando Para que ellos Conozcan Donde meter Sus hijos A la escuela Tal vez Tal vez nos Hace falta Todavía Este Algunas Becas Para que nuestros Hijos Tengan Este Beca Que sigan Estudiando Porque nada más Llegan a la secundaria No le podemos Continuar más Más Este Estudio A los A los hijos Por falta De la economía ¿No? Hasta donde se Estanca Nada más En la secundaria Pues ojalá Que Que nos Alguien que nos Escucha Que nos puede Acompañar Para que estos Niños puedan Estudiar Su carrera Que lleguen A una carrera Que De verdad Que puedan Ejercer Su vida Que ya no Vivan Lo que Vivimos Elante ¿No? Que vivan En un futuro Bien Y como Bien lo comentaba Hace rato Pues hace Mucha falta El estudio ¿No? Porque vivir Al día O vender Este Su mercancía En la calle Es muy difícil Es muy difícil Y Y es peligroso Andar en la calle Y a veces Porque no Le dan Uno permiso Le rebatan La mercancía Le tiran Y pues La verdad Nos han maltratado Mucho Este En las Vendimia Pues este Pues eso Hemos visto Mucho Y de verdad Es doloroso De que uno Venda sus cosas Y le rebaten No estamos robando A nadie Estamos trabajando Honradamente Pero pues Ahora que Estamos Trabajando En esto Pues sí Sí Decimos Nosotros te apoyamos Pero pues A veces No hay Tanto Tanto recurso Para movernos Porque eso Implica Gasto Para mover Y ir Este Pasaje Para ir A las oficinas Y apoyarlos A las demás Compañeras Y pues Eso es lo que Lo que estamos Viendo Ahorita En lo actual Y pues Ahora Ahora que me siento Yo aquí Que vine aquí Pues sí Me siento Orgullosa De estar aquí Porque Que no cualquier No cualquier persona Puede entrar Y sentar aquí Con Con todos Ustedes Que están aquí Escuchando Este Cuando yo no sabía Hablar en español Pues nunca pensé Estar en este lugar De verdad Me siento Orgullosa De estar aquí Pero hay muchas cosas Falta muchas cosas Que hacer Ojalá que junto Con Gaby Podamos Lograr Todo lo que Los objetivos Que uno Piensa Las meta Para poder ayudar A los demás Compañeros Y compañeras Niños Y jóvenes Que quieren estudiar Eso es todo Muchas gracias Pues Cristina Tan solo Menciono Es algo Bien importante 38 años Residiendo aquí Ella es originaria Del Estado De México Pertenece a la cultura De los pueblos originarios Mazagua Y Al día de hoy Ella Junto con La red Su asociación civil En la que participan Un colectivo De mujeres En el Estado De Jalisco Y con una gran presencia En la zona metropolitana Están trabajando Mucho Por los derechos Humanos De las mujeres Y de las niñas Y de los niños Sobre todo Para prevenir Embarazos no deseados En mujeres Erradicar En las adolescentes El embarazo Y Decidir cuántos hijos Tener Que es algo que ya Han realizado A través de talleres Y que es algo Que está empujando Muy importante Y algo bueno Relacionado Al libro Es precisamente Que nos propone Diversas herramientas Diversas herramientas Metodológicas Para poder acercarnos Al conocimiento profundo De las culturas indígenas En el mundo Y bueno Desde aquí En México Y en Jalisco No hay muchos indicadores Actualizados Que puedan profundizar Entonces este libro Es una herramienta Muy importante Distingue mucho A la casa editorial El taller La casa del mago Aquí en Jalisco La Se encuentra Una población Hasta el 2010 De 96.373 Habitantes De pueblos originarios Y comunidades indígenas En la zona metropolitana Donde el 57% Residen En la zona metropolitana Y mayoritariamente En el municipio De Zapopan Donde están aceptadas La mayor diversidad De pueblos Indígenas De comunidades indígenas Residentes En ese sentido No hay Revisando los indicadores Que De Federales Y estatales Hay muy pocos Ahora Recientemente Hubo un encuentro Nacional Por los derechos De la infancia Por los 30 años De la declaratoria De los derechos De la niñez Y nos encontramos Que en el eje temático De la niñez indígena Jalisco No hay Indicadores Específicos Por ejemplo Niñez y drogadicción Que son fuerte Es una realidad En las que se están Enfrentando La niñez y la adolescencia Y que Tendríamos que estar Pensando en ello En estas formas De cómo Generar Estos diagnósticos Estos indicadores Muy en lo específico La niñez Pensando En prevenir Embarazos En La población Indígena En las niñas Y en niños Que A corta edad Se Se conviertan En padres Y bueno En la parte De la deserción Escolar Precisamente Por el trabajo Por la necesidad Y en el contexto En el que Están viviendo Muchas veces En colonias Donde no hay agua Donde no tienen El derecho ¿No? Este Donde Tiene que haber Muchísima creatividad Por parte De la De los pueblos originarios Para poder contar Reunir recursos Y poder costear Un elemento vital Por ejemplo El derecho Al agua potable En la vivienda ¿No? Una vivienda Del derecho A la vivienda El derecho Al agua El acceso A la salud El acceso A la educación Y A un pleno desarrollo Al goce Y disfrute De servicios El derecho A la salud Mental Por supuesto Y al pleno desarrollo Entonces Aquí en Jalisco Bueno pues Este libro Puede aportar muchísimo Para todas las instituciones Dedicadas En la salud pública En los servicios De educación Los indicadores Que se tienen Es en educación Del acceso A la educación Pero hasta el 2015 Que son los más Cercanos En el acceso A la educación Para la niñez Y donde vemos Que Hay una Deserción Importante En el Solamente El 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 89% De los que se inscriben Permanecen Asisten Quiere decir Que hay un 10% Que una vez Que se inscribe No pasa El siguiente año Escolar Y quedan Fuera de las escuelas Por Por factores Por múltiples Factores Entre ellos Bueno Que las zonas Rurales Tengan que trabajar Como jornaleros O En la zona Conurbada Tengan que También Trabajar Que es una realidad Para los Niños y niñas Aún Los hemos visto En el mercado De Abasto Los vemos En los cruceros En Enrique Díaz De León y Juárez Los vemos En el mercado Corona Los vemos Aquí en los Arrededores Y Trabajadoras Domésticas Donde me ha tocado A mí Acompañarlas En procesos Legales En la junta Local Y también Tener que Contrademandar Precisamente Cuando Las ponen En un estado Inminente De riesgo Y en amenaza Por una demanda Penal Cuando les inician Una demanda Penal Por robo Para Para no pagarle Su liquidación Y Y no pagarle Sus prestaciones Bueno Ahora ya hay Iniciativas A nivel federal Que vienen Empujando El tema Del reconocimiento Del trabajo Digno Pero que aquí En Jelisco Todavía Y en el país Todavía no está No está Está caminando A través De las propias Mujeres indígenas Por los Que han venido Fortaleciendo Constituyendo En sindicatos Y en asambleas Y empujando Estos derechos A la igualdad Sustantiva Que son derechos De acceso Laboral Pero también Bueno Hay una brecha Muy importante En este En esta parte Y bueno Pues también Hace falta Indicadores Para saber De qué fallece La población Indígena Y de qué La no indígena Porque hay un Hay un 4% más De población Que no Que no está Teniendo acceso A la educación Y también Hace falta más El acceso A A la salud Y hace falta Más conocer En cuanto A indicadores Precisamente De De integración Laboral Entonces En el tema Que estábamos Hablando De las mujeres Entonces Las mujeres Han venido Ocupando Un rol Muy importante En el ejercicio De los derechos De las mujeres Y bueno En las estructuras Sociales Y culturales De los pueblos Originarios Por nuestra parte Es todo No sé si tú Bueno Pues muchas gracias Igual Este Tenemos también Unos Unos jóvenes De Alcohólico Drogadito Este Dándole taller Este Pues esos jóvenes De verdad Que Cuando vamos Salimos A Al encierro Y regresan Y dan su testimonio Que les gustó Y todo Pues Pues es muy bonito Pues ayudar A las demás personas Ese rol Que tenemos Nosotros Que a lo mejor Puede dar Este Los gobiernos Verdad Pero nosotros Estamos haciendo La chamba De ellos Y pues A veces Uno dice Bueno ¿Por qué Tenemos que hacer esto? Es que tenemos Que ayudarnos Entre uno Al otro Porque si ellos No salen De su Corul Como dicen Para ir A ayudarlos Yo sé Que si se puede Ayudar A los alcohólicos Los drogaditos Y eso Es lo que Los talleres Que hemos tenido También Y pues da gusto Verlos Cuando ellos Dan su testimonio Dicen Nos gustó Y pues Adelante Eso es el trabajo Que hemos venido A estar haciendo También Nos agradecemos Mucho A Cristina Agradecemos Mucho A Gustavo Y a Alquín Reza Que en este momento No pudo estar Se encuentra aquí Su hija Por parte De La editorial Taller La Casa del Mago Con este Libro Que invitamos A que se Conozca Yo creo Que es un libro Que debería De estar aquí En el congreso En la biblioteca Precisamente Los estudios Para alentar Los estudios Jurídicos En torno A Generar Procesos De investigación Para conocer La realidad De los pueblos Indígenas Y las sociedades Matricales Que muchas de las veces También Hay un juego De fuerzas Por nuestra parte Es todo El festival De la otra fila Agradece Al congreso Del estado A través De la diputada Sofía Berenice Presidenta De la comisión De igualdad Quien Abrió las puertas Y a esta sala Denominada Legisladoras Precisamente Para Recibir La presentación De este libro Y hacer el homenaje De Angélica María Ochoa Ramírez Muchísimas gracias Y bueno El festival De la otra fila Continuará Hasta el 8 de diciembre Les invitamos A que nos acompañen Mañana En la pitaya Y en el centro De la cultura pitaya Donde también Habrá Libros De sociedades Matricales Muchas gracias Y buenas tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video